Debido a los percances que hubo el día de ayer viernes aquí en Tijuana y Baja California sobre lo de los carros que incendiaron, pues hay toque de queda y la línea está algo vacía. Este ha sido de las pocas veces que me ha tocado que esté corta, no vacía sino que la línea esté corta. Ya me dijeron que nada más hay una sola fila pero aquí hay dos carriles, estos dos carriles se van a convertir en un carril allá enfrente pero no sé de qué lado es donde se convierte. Si del izquierdo al derecho y pues en la fila en la que me encuentro no está avanzando realmente rápido. Ambas están lentas pero estaba la línea como a la altura del monumento, el monumento que se encuentra aquí en la línea de Otay. Y pues esperemos que el día de hoy sábado no haya nuevamente esos problemas, esos percances que hubo el día de ayer. Siento que esta semana no habrá vídeo porque siento como todo muy calmado. Últimamente las cosas han cambiado aquí en San Diego un poco en cuanto a que están desalojando mucho a los... primero habían muchos homeless y después los estaban desalojando y han estado limpiando y pues ya me he dado cuenta que no han tirado objetos, objetos para recuperar. También pusieron a un guardia de seguridad que ya me saluda porque ya me ha visto varias veces. La primera vez que me vio llegó y me preguntó qué hacía y yo le dije que se trabajaba en el restaurante y que estaba esperando a entrar a trabajar. Eso fue una de las cosas. alguna otra cosa es pues lo que está pasando en Tijuana, como que me... no sé, realmente afecta. Afecta en el sentido en que te sientes inseguro. Ahorita que me salga del trabajo pues tengo que irme a Tijuana y siento que... no sé, siento la inseguridad. Algo muy particular que me he dado cuenta es que a veces miro camionetas así como con rodillas, camionetas blancas como con rodillas aquí en San Diego y pienso que es la gendarmería y no sé, como que tengo esa sensación de... de miedo, de inseguridad cuando miro ese tipo de carros. Pero aquí en San Diego pues no, realmente pues no existe la gendarmería. No ves a los soldados y la policía únicamente la ves cuando le llaman. Es muy raro que mires a la policía merodeando por la zona. Y pues por eso, por esa razón tal vez el video sea como un tanto diferente o no exista video. Bueno, pues ya me dirijo hacia mi trabajo. Pues voy a ver qué acontece. Estoy a unos minutos de entrar y pues allá vamos. Espero no haya mucha gente porque si hay mucha gente pues me toca trabajar un chingo. Y... pues aquí mero está el restaurante enfrente. Y allá vamos nuevamente. Ahí está la puerta nuevamente. Ahí está la puerta nuevamente. Ya volví, ya volví. Ya volví. Y pues así es la entrada. Chupé. Ahora voy a ponerme las botas. Esto es fácil. Esto es fácil. Y listo. ¡Tengo que estar presencial de alcalde! Más que estaré en pelote en el paladario. ¡Tengo que estar en un parque para la mitad! ¡Vamos! Tengo que estar en el parque para el barra! a dos cuadros en mi casa un petateado un banco quemado igual wey a dos cuadros en la casa de la lexico y quemaron ahí a mí el cuerpo no me tomó nada pero sí que ahora todo por el tráfico de caminos por todas partes pero no me tocó el estilo me tocó nuevamente aquí en haciendo fila estoy a la altura del negro durazo estamos avanzando o está avanzando un poco la fila a un costado tengo el aeropuerto pero ya está avanzando la fila según la página decía que era una hora cincuenta minutos me parece o una hora cuarenta y cinco minutos veamos si se hace la hora cuarenta y cinco o las dos horas yo le calculo que van a ser unas dos horas pues ya avanzó aquí a un lado de las canchas y a esperar para ir a trabajar el día de hoy me salí bastante tarde son las once diez como puedo mostrarles aquí hace rato un señor me regaló esta cajetilla o cajita de chicles es un señor que está con un muchacho pues que está enfermo no sé que tendrá pero pues vende chicles para ayudarse yo siempre lo saludo y ya le he comprado chicles varias veces antes pero en esta ocasión no traía dinero y no le compré y bueno solamente lo saludé y me regaló la cajita porque dice que pues que tal vez hoy no le dé pero en otras ocasiones ya le he comprado o ya le he dado y que pues da igual ahora pues será su turno y me regaló la cajita y pues que buena onda porque pues están buenos y si me gustan los chicles realmente y pues muchas gracias al señor que me regaló los chicles nunca he sabido como se llama pero pues está aquí en la línea de Otay y traía un muchacho que pues que está enfermo no sé que tendrá la persona esta son las 12.43 y ya cruzan aquí los les puedo mostrar y pues al trabajo ahorita que llegué al trabajo me acabo de encontrar los lentes que están arriba de un pick-up aquí se los muestro pero pues son para ver son oscuros y suponemos que son de la persona de este carro así que pues ahí los dejaré ojalá los mire y quizán de esa persona y pues esta es la buena obra del día supuestamente yo aquí hay muchos objetos supongo que tienen dueño es una casa de acampada creo por acá hay otros carritos sí suponemos que todo esto tiene dueño son una casa de acampada y una mochila y una cerveza hay que respetarlo aquí hay más cosas qué raro qué raro que haya con su abandonada watchen un chingo de botesitos de aire comprimido había notado que aquí en San Diego lo inhalan con un glow es muy raro eso bueno yo lo miré en la película de Kids pero no me había tocado verlo realmente y ya en una ocasión me tocó ver a dos sujetos inhalando en un globo utilizan eso y me parece a lo mejor eso de boquilla pero ahí están hay una caja de guato y como que por ahí se sentó a inhalar su sus botes de aire comprimido ando por los basureros nuevamente a ver qué encuentro basura nada más nada más nada más Así es, nada más que basura. Ahora sí está marcando bastante y me voy a ir pues a la misma hora de siempre. Estoy al pie del monumento este y son las 12.11. Aquí les muestro. El día de ayer en la noche no me tomé una pastilla. Bueno, son dos pastillas porque son de 250 miligramos cada pastilla y ocupo tomar 500. De valproato semisódico. Pero no me las tomé porque noté que se me está cayendo bastante el cabello supuestamente y leí que sí, que causa olopecia y la suspendí. Tengo que consultar eso también con el psiquiatra, pero el detalle es que me siento bien raro. Me siento como demasiado inquieto, como que de repente le bajo a la ventana, le subo a la ventana, me tengo que mover para un lado, me tengo que mover para el otro. Y se supone que esta pastilla es un estabilizador del ánimo. Y pues no sé si estoy notando que no más un solo día y que no me la tomo y estoy teniendo como cambios de rango. O por lo menos me siento distinto. Como que, como les comento, me siento demasiado inquieto. Pero bueno, espero y funcione, espero y no tenga repercusiones a lo largo del día. Porque, no sé, no quiero faltar o no trabajar por cuestiones de no tomarme la pastilla y aparte no la traigo. Así que, veamos que pasa al no tomar esta pastilla. Solamente es como prueba por el cabello. No, no pienso dejar el tratamiento. Es porque, quiero consultar alguna otra alternativa o cambiar de medicamento. Sí, porque el que tomaba anteriormente, que era con el nombre de Diwali, ese no hacía que se me cayera el cabello. El que estoy tomando ahorita, que se llama... No recuerdo el nombre. Ese sí se me está haciendo... Bueno, he notado eso, que se me cayó el cabello. Y pues bueno, hasta aquí por el momento. Son las doce, cincuenta y seis. Y ya crucé. Puedo mostrarles a mí. En el tope de lo que es casi siempre. Y, pues... Ahorita les sigo grabando más cosas. Ese ruido es desde el aire acondicionado. Y el día de hoy nuevamente vengo a... Taco Bell. Como podrán ver, nuevamente vengo a Taco Bell. No hay feria, pues. Y hay que ahorrar. Y, pues, en el Classic Combo. El Classic Combo. Hola, la Acropeo. Hola. ¡Gimmy, the Classic Combo with Pepsi! ¿Tú dices un combo clásico? Sí. Perfecto. ¿Algo más? Eso es. ¿Algo más? 3 Diablo. 3 Diablo, perfecto. Y tu turno es $5.39. Gracias. Dime un segundo, ¿ok? Ok. Have a nice day. Gracias. Gracias. Hoy me ha tocado hacer como media hora ¿Cuál media hora? Como dos horas de espera antes de entrar a trabajar y ya hasta me puse el uniforme. Bueno, la ropa de trabajo. Estoy realmente aburridísimo porque en gran parte se me acabaron los datos y no tengo nada que hacer. solamente sé que entro a trabajar como en 50 minutos y pues sigo esperando. Me tocará esperar como dos horas y media entonces. Porque me parece que llegué a la una una y media por ahí. Aquí al trabajo. y pues bueno. Eso es otra parte o eso es parte de estar trabajando en San Diego. Hacer 3 horas de fila y esperar 3 horas más para trabajar 5 horas. Eso... es un... un gran desgaste realmente. Pero bueno. Es parte de... un estilo de vida. El estilo de vida del commuter. Y sigo esperando Rosa. Este es el party room. No hay nadie hoy. está un poco bajo el business. Y esta es la cocina. Y aquí es el área donde yo trabajo. Nada más que todavía no hay. no hay nadie. Hey! ¿Qué onda? Pues estoy grabando de noche porque... me encontré un skate. ¿Qué trance? ¡Arrebato! Y... pues ese es el rollo que me encontré el skate. Este skate. Este skate. Pues... no corre tan recio. Pero... me lo encontré tirado. No soy nada bueno para el skate. Hey! ¿Qué onda? Pues el día de hoy la fila está terrible. Estamos... o estoy en... igual al lado de la... Plaza de Alameda. Aquí. Está súper larga. Según decía que una hora cinco minutos y... ya me voy a durar una hora cinco minutos. Esto es como de tres a cuatro horas. Está... bajo... el letrero este de la calzada tecnológico. Pues una lástima. Voy a tener que perder todo ese tiempo aquí en... el carro. Y... pues... ánimo. Para mí, pues. Por cierto. Son las once seis de la mañana. Eh... Hoy me salí bien tarde. Ya pasaron dos horas de que me formé en la fila. y apenas voy cerca del monumento. Me falta aproximadamente... Está haciendo muchísimo calor. Me falta aproximadamente dos horas más. Haré unas cuatro horas. o... o... si bien me va, unas tres horas... cuarenta minutos. Eh... No está... no está nada pelada. No está fácil. Está cabrón. Eh... porque hace... bastante calor. Y... pues está... muy enfadoso estar en el carro sentado. Nada más. acelerando y frenando. Poco a poquito. Eh... Pues ya nos falta un buen tramo. O un buen tiempo. Y... pues a ver qué acontece. Ayer ya había... ya... ya... ya les mostré. Eh... me encontré un skate. Bien por eso. Está un poco ahí, media... guanga, pero... pero pues me la encontré. Ya es algo. Esperemos hoy... a... acontezca algo... significativo. Tres horas exactamente. Y fueron... exactamente... tres horas... un minuto... para cruzar. Ya estamos aquí. Y... apago la cámara... antes de que me vaya... metiendo un problema. Watchen lo que me encontré tirado. Un bongón. Y... por acá... alguien perdió sus lentes... aunque están rotos... pero... ya se quedó sin lentes. Los pondré por aquí. Ya llegué a mi trabajo... pero... faltan... como... 20 minutos para entrar. Eh... hice más de tres horas... para cruzar el día de hoy. Fue un día... bastante pesado... en... cuestión del cruce. Eh... y pues... no sé si continúe consecuencias... el día de hoy. porque... me siento con la quinta... Aún... no sé si has hecho una vez... cực, hay... los píjitos... los píjitos...